En el día de hoy estamos llevando a cabo una actividad muy hermosa, dedicada al Día de las Madres. Me siento muy feliz y contenta ya que mis hijas hacen parte de una organización muy bonita, de verdad, me siento feliz. Hemos trabajado en comisiones para que este acto se lleve de la mejor manera. Estamos muy felices por esta coreografía que yo pertenecí y estoy muy, muy feliz por todas las Madres en este día. Se han hecho actividades culturales, bailes, con la participación de los niños de primero a sexto grado, canto, con la participación de todo el personal. Y hemos decidido hoy abrir las puertas de nuestra institución para dedicar a ellas este momento que es realmente especial. Hoy estamos celebrando el segundo festival cultural Voz Garmendista. Este es un festival que se hace para brindar la oportunidad a los niños y jóvenes del plantel para expresar su talento tanto en el baile, en el teatro y en la música. Nosotros tenemos participantes, 19 estudiantes de la institución, de bachillerato y de primaria. Y bueno, aquí está incluido todo el personal, todo el personal de la administración, la parte docente, directivo, todo el personal a través de comisiones. Ellos se han encargado de participar y de ayudar y colaborar aquí en la Ciudad de la Actividad. Como invitados tenemos a la participación del Colegio Hermano, Nuestra Señora de la Esperanza. Tenemos a la gente del preescolar José Félix Rivas, Escuela Básica Simón Bolívar y la unidad educativa Berta Cordero de Rodríguez, que está ubicada allá en el sector mayorista. Y esta cultura aquí en la institución. Es un festival de verdad muy bonito, algo que incentiva mucho a los muchachos que hacen vida acá en el colegio, ¿verdad? Y que bueno, aparte de eso, pues le hace resaltar sus cualidades artísticas, por decirlo así. Y bueno, estamos aquí los padres en eso, apoyándolos y bueno, pasando un rato diferente con ellos acá. Aparte de eso, pues se está celebrando la semana del colegio, ¿verdad? Y esta es la culminación, el festival de la voz Garbendita. Ya estamos haciendo un trabajo de elección de varias mesas que hacían falta para constituir lo que es el parlamento. Y se está llevando de una manera muy tranquila y cada quien está celebrando muy conforme con el tipo de elección que se está haciendo. Motivado que el personal que se está eligiendo es un personal comprometido con el proceso y con la comunidad. Algunos comités de gestión del parlamento comunal que aún quedaban sin haber sido elegidos. Entre ellos el comité de mujer e igualdad de género, ¿verdad? Que fue elegido hoy, una de las elecciones bien interesantes porque quedamos entre la vocería principal y la suplente, un hombre y una mujer. Entonces eso nos parece bien importante para promover la igualdad y la equidad de género. La elección del comité de gestión de la mesa de protección de niños y niñas y adolescentes. Yo fui seleccionada para eso, el cual queremos recuperar los valores en los niños. Porque ya que ellos son el nuevo futuro de Venezuela, queremos que ellos lleven mejor protección y mejor desarrollo. Yo quedé elegida para la mesa de derechos humanos. Nos reunimos los días sábados a las 4 de la tarde. Le hacemos un llamado a todos los parlamentarios que no han asistido en estas reuniones, que se incorporen. Porque es muy importante para nuestra comunidad y el eje de la comuna. He llamado a todas las mesas de los consejos comunales de la parte de protección de niños y niñas y adolescentes a que se aboquen aquí a la comuna de Ataroa para comenzar a trabajar con la parte de protección de niños y niñas y adolescentes. Me parece que estas elecciones fueron muy buenas. O sea, una mayoría de, o sea, un quórum bastante representativo de todo el parlamento comunal. Y bueno, todas las personas fueron elegidas con una mayoría absoluta de votos, no solo el Comité Quedar y Género. En un proceso además muy sabroso, muy sabroso, ¿verdad? Donde incluso aquellas personas que no fueron elegidas como voceros principales y suplentes, todos estamos conscientes que también forman parte del comité y queremos trabajar en conjunto. ¡Gracias!